El libretista colombiano tiene varios clásicos de telenovelas en su historial Ana María Orozco dio vida a Betty en Yo soy Betty, la fea foto, RCN Fernando Gaitán murió a los 59 años de edad tras un infarto. El creador de éxitos como Yo soy Betty, la fea, y Café con aroma de mujer, falleció en una clínica en Bogotá. Como libretista, Gaitán dio varios clásicos como Café con aroma de mujer, que protagonizaron Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker. La telenovela tuvo gran repercusión a nivel internacional que a la actriz se le conoce como Gaviota, su personaje en la ficción. Esta misma historia la realizó Televisa con Angélica, la gaviota, Rivera y TV Azteca también hizo su propia versión con Silvia Navarro bajo el título de Cuando seas mía. Pero su más grande suceso se llamó Yo soy Betty, la fea, que fue todo un fenómeno con adaptaciones en varios países como Alemania, España, Brasil, México y Estados Unidos. En México Televisa realizó, La fea más bella, basada en la obra original de Fernando Gaitán. La cadena ABC, de la mano de Salma Hayek, adaptaron la telenovela a una serie titulada, Agli Betty, y más recientemente Telemundo hace lo propio con, Betty en Ni. En Colombia, Betty, la fea, lanzó una caricatura basado en los personajes principales, Betty Toons, una secuela titulada, Ecomoda, y hasta una obra de teatro. ¡Suscríbete al canal!